Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials Ecolocos. La Autoridad Nacional de Televisión El impacto es mayor. Con esta práctica logramos aprovechar todos los materiales de reciclaje que se generan en los hogares, producir alimentos sanos y libres de químicos, fertilizantes y plaguicidas que afectan la salud, reducir la huella de carbono, un indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global, y esto por mencionar algunos beneficios. Si tener una huerta en tu casa te parece de locos, Sara hace parte de esta ecolocura. Mi nombre es Sara Caicedo y junto con mi esposo somos los creadores de Milagros Urbanos Revolución Botánica. Milagros Urbanos lo que hace es que promueve la agricultura urbana orgánica a través de soluciones que pueden ser estéticas y funcionales, pero también promovemos que la gente siembre de cualquier manera, con lo que tenga disponible en su casa. Es ofrecerle a la gente, a las personas, la posibilidad de que cultiven sus propias hortalizas. De la cosecha a la mesa es inmediata, entonces no se pierden las vitaminas de los vegetales, son comida totalmente fresca. Esta idea surgió de una manera muy, digamos, progresiva. Primero lo que quisimos hacer fue comenzar a sembrar y permitir que las personas pudieran sembrar en la terraza. Entonces para eso creamos unos muebles pequeñitos. Cuando Sara y yo nos conocimos y éramos novios, ella me encargó que le diseñara muebles, un mueble para sembrar en la terraza del apartamento. Y empecé a diseñar e hicimos un prototipo. Primero arrancamos con un mueble que era para terrazas. El diseño sencillamente aborda un problema desde el punto de vista del usuario. Entonces intenta resolver una necesidad al usuario, por ejemplo, desde el punto de vista ergonómico, que sean objetos que sean fáciles de usar, que sean las alturas correctas, que sean útiles para el usuario. Y la más importante en este caso es que los muebles sean aptos para que las hortalizas crezcan correctamente. También a la vez es importante que la gente sepa cómo sembrar. Entonces de ahí también surgieron los cursos de agricultura urbana. Para poder sembrar en casa solamente necesitas tener el deseo de hacerlo. Primero que todo hacer como un diseño del jardín que tú quieres tener, teniendo en cuenta los espacios que tú tienes. Por ejemplo, tienes una reja o tienes espacio de superficie blanda como este pasto o tienes una terraza que tiene muy buena orientación de sol. Necesitamos por lo menos seis horas de sol y muy buena ventilación. Porque si no lo tenemos, realmente las plantas hortalizas no se van a dar bien. Después lo que tienes que hacer es ya preparar la tierra. ¿Cómo se prepara sustrato? En general son tres partes de tierra negra, por una parte de cascarilla, por una parte de humus de lombriz. Con eso ya tienes listo tu terreno. Bueno, obviamente remueve escombros, remueve vidrios, de todo lo que te puedas encontrar. Cuando ya tienes tu diseño, lo que a ti te gusta comer, pero a la vez lo que está disponible, haces como una especie de pintura sobre lo que quieres ver. Entonces voy a cambiar de color, voy a cambiar de altura. Esta planta es más alta que esta, en fin. Y después de que has realizado la siembra, lo que tienes que hacer es comenzar a cuidar el cultivo todos los días, es decir, regarlo. Dependiendo de los días que hagan, lo tienes que regar más o menos. Siempre mi recomendación es que riegues más o menos cinco de la tarde o que riegues a primera hora de la mañana para que realmente el sol no se lleve todo el riego. Debes fertilizar más o menos cada 15 días. Nosotros sugerimos siempre fertilizar con compost, que sale de tu misma casa. Es algo que tú realizas con desechos orgánicos y que tú los procesas de tal manera que ya puedan descomponerse y te puedan hacer el abono para tu propia huerta. Cuando tú tienes el huerto, el huerto se vuelve como el centro de la iniciativa. Uno comienza primero sembrando, pero luego comienza pensando en qué más puede hacer al respecto del planeta. Es algo como progresivo. Entonces, obviamente también es importantísimo el uso del agua. Entonces nosotros recogemos toda el agua del lavado de la ropa, pero también el lavado de los platos y cambiamos el jabón, comprando un jabón totalmente ecológico. Entonces recogemos el agua y con esa agua estamos regando, por ejemplo, todo lo que son los cultivos ornamentales, por ejemplo, mis rosales. El agua con la que yo riego sale de la cocina o sale del lavado de la ropa. También, por ejemplo, nosotros tenemos energía solar, tenemos calentador solar acá. Todo lo que son desechos tanto del huerto como del césped como de la cocina, que sean no cárnicos, van a una compostera. La humanidad, cuando no éramos muchos, nuestro impacto no era tan grande, pero ahora que somos tantos y tantos millones de personas, nuestro impacto es muy grande. O sea, lo que más daño hace es lo que uno hace todos los días, todas las semanas, no lo que uno hace una vez cada tres años o cinco años. Es lo que uno hace a diario. Milagros Urbanos es una marca que se dedica a promover la agricultura urbana orgánica. Lo hace a través de diferentes líneas. La primera línea son las soluciones para sembrar, que diseña mi esposo, que es diseñadora industrial, para personas que tienen poco espacio, que tienen una terraza, que tienen un balcón. Por otro lado también está todo lo que es la parte de capacitación. Entonces ofrecemos cursos para que las personas puedan aprender a sembrar en sus casas y a cuidar el cultivo. Les enseñamos lo que es posible y lo que no es posible. Nuestros clientes en general son personas que les preocupa mucho la ecología, la ecología y la vida sana. Les preocupa mucho la calidad de alimentos que se están llevando a la boca. Nuestra ignorancia en muchos temas hace que seamos poco responsables. Hoy por hoy lo que sucede es que uno no es consciente de las acciones de sus actos porque uno no ve las consecuencias. Nosotros tenemos nuestra página web que es www.milagrosurbanos.com Ahí tenemos una pestañita en donde pueden ubicar el blog. Un blog que es como de las cosas que yo más quiero porque hemos logrado descubrir muchos temas de ecología en este camino, en estos años. Entonces lo hemos compartido con la gente y hemos descubierto muchas personas que tienen como gustos afines con nosotros. También manejamos redes sociales, tenemos Facebook, ahí tenemos un fanpage que es Milagros Urbanos Revolución Botánica. Una vez uno lo intenta, eso se vuelve casi que adictivo. Uno quiere tener más y más tierra y más tierra sembrada y ver más cultivos. Entonces creo que estamos ante un grupo de personas más pensantes en donde no solamente nos ganamos una manera de vivir, pero también decimos que esa manera de vivir mía no acabe con el medio ambiente. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.